Amanda, los mensajes que le llegaron a Alberto Franco por la crítica que hizo de todos los que asistieron de la mayoría de los que asistieron a nuestra fiesta de aniversario ¿Y sabe qué? Hay que llamar a Alberto A ver, aplausos a Alberto A ver si se dice lo contrario Oye, ya me quieren, ya tengo que tener guaruras, Humberto y Belén ¿Por qué? Me quieren pegar en la calle porque yo hablé muy mal de la gente Bájate tantito porque estás muy, muy, muy arriba Ya no se va a hacer más, Humberto Oye, sigue hablando para que te siga mentando No, 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 Franco, o si tienes que pedir disculpas, pedir disculpas No, pero disculpas, ¿por qué? O sea, simplemente lo que yo quiero, cuando yo hago una crítica es para construir Seguro, seguro Obviamente, si tú vas a una alfombra roja, tienes que pensar en lucir lo mejor que tienes, ¿no? Sí, porque hay muchas cámaras ahí Me menciona otra persona que ridicularmente se presentó ¿Por ejemplo? Jayce Barrios, parecía Jayce Barrios Sí Pero supuestamente es Jayce, por favor, tú sabes Pero es su uniforme el que usa él, así, muy locotote, ¿no? Bueno, pero iba a la alfombra roja, podía haber usado algo maravilloso, algo hermoso Y luego después, cuando ya saliera al escenario, pues ponerse su vestuario, ¿no? Sí, Ricardo, porque si usted se va a dormir, usa sus pijamas, si usted va de París No, yo no uso nada, Fils Que no, depende del lugar en el que vayamos, nos tenemos que vestir, ¿no? Yo pienso lo mismo Y Ezequiel, Ezequiel el reportero Ezequiel se veía bien, lo que pasa es que parecía bonito de los 60, porque el cuello era muy pasado de moda Ese cuellote grandota que llevaba, se veía horrendo Pero Ebritinado se veía bien Oh, sí, ¿de veras? Nada más por el cuello, ¿eh, querido Ezequiel? No te enojes Ahí, ¿quién vas a ver? Pero bueno, también faltó una chica de bien vestida ¿Quién? Elizabeth Sí Elizabeth Acededo que se veía con un vestido dorado hermoso También el color que está de moda Sí, eso Ahí, chécala Póngala y de la hora a ver ahorita Es un importante, ¿no, Franco? Que revises los colores de moda y de acuerdo a eso son los que manejes dentro del evento al que estás acudiendo, ¿no? Sí, yo recomiendo, por ejemplo, si vas a estar Cuando estás en este negocio de show business Si no tienes un asesor, porque el asesor te cuesta una lana, ¿no? Sí, es cierto Te cuesta un dinero Pero si no tienes un asesor, bueno, pues chequen el internet, las revistas Lo que está de moda, mis niños Y mis niñas también Porque obviamente hay que saber qué llevar a una alfombra roja y una fiesta No importa, pero la alfombra roja es muy importante Sí, porque luego sacan los vestidos ahí que ya tienen polilla, ¿no? Nomás los sacuden y se los ponen Ah, nuestro modelo también Oh, que ella se veía linda, ¿eh? Se veía bien, pero ese vestido negro no está tan mal El color negro es un color que fácilmente puedes lograr en cualquier alfombra ¿Ah, sí? Pero era un vestido así como de, 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 este, de vampiresca, así muy... No me gustó la alfombra All fashion Sí, muy, pero bueno, pasó el color El color sí se veía bien, pero lo demás no me gustó Pero mi niña, pues me hubieras preguntado, aquí soy tu amigocho, ¿sí o no? Pero mira, hoy vienes más tranquilo, así más relajado No, porque debido a lo que me mandaron en Facebook, se saturó mi Facebook, mi email, se saturaron mi email y todo, algunos comentarios, pero horrendos, ¿sí? ¿De veras? Me pusieron como palo de gallinero Ponían esos signos que se ponen No, 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 y más, muchas cosas que se nos hubiera traído su espanto De todas maneras fue... Perdónenme De todas maneras fue un evento muy especial que lo vamos a recordar con mucho cariño porque fue nuestro primer aniversario de a todo Colombia Así es, Humberto, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos Y vamos a estar durante los próximos shows, vamos a estar mostrando a los artistas que estuvieron en el escenario ¿Cuál es tu Facebook? No, 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 que yo no lo cundiga ¡Vamos a comerciales!